Damos inicio a la clase del 26 de octubre y como es de conocimiento de ustedes, esta semana empezamos el segundo bloque. Es por ello que jóvenes, de la manera más amable, pongámosle toda la buena gana posible, con todas las energías comencemos este nuevo bloque y pongamos todo en nuestra parte para que nos vaya bien. Cumplamos en los tiempos establecidos y disfrutemos de la educación. Por favor jóvenes, ¿sí? Entonces chicos, como ya les dije que tenemos nuevo bloque, vamos a por favor a sacar su cuadernito, todos su cuadernito de lenguaje. Tenemos que ya haber hecho la, tenemos que ya haber hecho la carátula de este bloque. Sí, y por favor vamos luego de la carátula a desarrollar el mapa de contenidos, como pasó en el anterior, la anterior, en el anterior bloque, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar nuestro mapa de contenidos, ¿sí? Entonces chicos, tengan la bondad ustedes de sacar su cuadernito. Y luego de la carátula, vamos a poner, chicos, esto es solo para trabajar en un documento Word. No, ustedes pueden prescindir o no usar esto en su cuaderno, porque ya está la carátula y ya sabemos que es su cuaderno, ¿no es cierto? Pero esto les pongo para que se recuerden cuáles son los datos que debe contener un documento, ¿sí? El nombre del colegio, la asignatura, el nivel en el que están educándose, nombre, curso, fecha y paralelo son datos imprescindibles que no pueden faltar en su documento. Nunca pueden faltar porque si usted presenta un documento sin nombre, no va a tener calificación, ¿sí? La fecha nos ayuda muchísimo y el curso es dato imprescindible. Por favor, pongan en su cuadernito, bien bonito, los caminos de la escritura. Así se llama el bloque, este segundo bloque, la unidad 2, ¿no es cierto? Entonces póngale los caminos de la escritura. A continuación, vamos a poner el mapa de contenidos del segundo bloque. Y, por favor, jóvenes, utilicen simetría, utilicen espacios, una reglita, espacios bien bonitos para hacer lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, chicos, por favor, vamos a hacer un cuadro aquí. Todos hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes en su cuadernito hacen un rectángulo bien bonito. Y vamos a poner la primera ruta de aprendizaje que se llama lengua y cultura. Y tomen en cuenta de que este trabajo lo estamos desarrollando ahorita, entonces no va a haber mucho tiempo que ustedes se van a demorar, ¿no es cierto? Entonces, en el bloque, en la ruta de aprendizaje que se llama lengua y cultura, nosotros vamos a hablar acerca de la escritura, por favor, escriban todos esto. La escritura en la edad media, específicamente en Europa. Sí, atentos con eso. Vamos a hablar acerca de la escritura en la edad media en Europa. Vamos a hablar acerca de la ilustración. Y vamos a hablar acerca de las lenguas románticas. Esto es un tema súper bonito. ¿Sí? Esos tres temas, tres títulos vamos a tratar nosotros en la ruta de aprendizaje que se llama lengua y cultura. La siguiente ruta de aprendizaje se llama comunicación oral. En comunicación oral nosotros vamos a hablar acerca de la exposición oral de temas de interés comunitario. Vamos a hablar acerca de valores. Ah, no, aquí este tema, este bloque, siempre tenemos un aplicativo. Entonces, espérense un ratito. Vamos a hablar acerca de temas de nuestro interés. Y como aplicativo, vamos a tener un taller de discusión, ¿no es cierto? Taller de discusión. Vamos a hablar acerca de los valores para convivir en la comunidad. Sí, atentos con eso. Son los dos temas que vamos aquí a desarrollar en comunicación oral. Sí, por favor, irán haciendo bien bonito. Ustedes verán que eso estamos haciendo en este momento. Estamos todos escribiendo. Por favor, vamos en la siguiente ruta de aprendizaje. ¿Ahí sí me puede subirlo un poquito, por favor? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Ya, chévere. Tenemos el bloque de lengua y cultura, los temas que están aquí al frente, comunicación oral, los temas que ya hemos visto, y el siguiente bloque que se llama lectura. Ahora, en este bloque de lectura, nosotros vamos a hablar acerca de Leo para enterarme, perdón, para conocer lo que pasa en el mundo. Sí, nosotros vamos a leer para enterarnos lo que pasa en el mundo. Específicamente vamos a leer las noticias. Y también vamos a ver acerca del manejo de buscadores de internet. Esto con el fin de seleccionar fuentes de información, que sean confiables. Sí, eso vamos a tratar en el bloque de lectura. La siguiente ruta de aprendizaje es el bloque de escritura. Aquí, este bloque es un poquito extenso. Y vamos a hablar acerca de... Vamos a escribir una noticia, con lo que ya he aprendido anteriormente en la ruta de aprendizaje que se llama lectura. ¿No es cierto? Vamos a hablar acerca de las oraciones subordinadas. Adjetivas. Recordemos que en el anterior bloque ya hablamos acerca de las oraciones subordinadas, pero las oraciones subordinadas sustantivas. Ahora vamos a hablar acerca de las oraciones subordinadas adjetivas. Vamos a hablar acerca de los adjetivos con notativos y denotativos. Esto es un tema súper lindo. Vamos a hablar acerca de estos elementos que existen en los textos que nos ayudan muchísimo en la articulación de oraciones. Conectores causales, ¿no es cierto? De causa y efecto. Disyuntivos, que nos da la posibilidad de elegir uno u otro. Y adversativos, que nos sirve para introducir ideas contrarias o adversas, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de los extranjerismos ocupados a cada momento de nuestra vida. Los extranjerismos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acerca del uso de la coma en las oraciones subordinadas. Excelente, amigos. Ahí estamos muy bien. Y el último bloque, por favor, que nos toca la última ruta de aprendizaje que se llama literatura. Este lindo bloque que se llama literatura, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí en el bloque de literatura. Vamos a tratar acerca de cuentos ecuatorianos y acerca de un cuento clásico. Estos son todos los temas del segundo bloque que se llama los caminos de la escritura. Sí, por favor. Todos hemos llenado esto. ¿Alguien le falta alguna cosa que llenar? Dígalo. Claro, con mucho gusto. ¿Ahí estamos bien, Andrea? ¿Vemos? Sí, sí. Perfecto. Llenemos esto, chicos, por favor. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Ya, Ángel, esperemos un ratito que terminen las compañías, porque esto ya, lo de arriba ya vimos. Terminemos de esto y le subimos un ratito, Ángel, si te parece. Tienes un ratito. Llenemos esto. Depende. No. Ahí estamos ya un poquito más arriba, Ángel. Atento. Listo, profe. Puede bajar si quiere nomás. Ya, gracias Ángelito, muy bien. Sí, las chicos avisarán si es que alguien no copió alguna cosa o necesita. ¿Puede bajar un poco, profe? Por favor. Claro. Ahorita le vamos a bajar. Ahí estamos, abajo. Ahorita le vamos a bajar. Ahorita le vamos a bajar. Profe, ¿puede subir un poco? Claro. Ahí ya le subí un poco. ¿Un poco más? Sí, un poco más, por favor. Ya campeón, ahorita le subimos un ratito. Esperemos que si la parte de arriba ya creo que estaba un poco terminada, pero de todas maneras ya le vamos a subir un poquito. Tenemos todavía un poquito de tiempo para que ustedes se enteren qué es lo que vamos a tratar este bloque. Jóvenes, por favor, les recuerdo que hay personas que tienen todavía actividades del anterior bloque. Entonces, no se acumulen de gana las actividades, esto realicenlo ahorita, bien bonito. Y van a ver que si ustedes trabajan en los tiempos establecidos, en los tiempos indicados por el profe, no van a tener estrés, no van a sufrir de esos problemas. Sí, van a cumplir todo el tiempo y van a estar con mucha felicidad porque cumplir, a mí personalmente cuando cumplo me da mucha satisfacción porque estoy cumpliendo con lo que me toca, con mi responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tener mucha satisfacción, mucha gratificación cuando ustedes entregan todos los deberes a tiempo. Entonces, se van a sentir muy bien. Por favor, jóvenes, empezamos ahorita un bloque nuevo, ¿no es cierto? Entonces, es pertinente que ustedes hagan lo que tienen que hacer. No es muy difícil esto, no es muy complicado. Entonces, tenemos que hacer el organizador gráfico de Magin. Eso ya está de tarea, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya la pueden ir revisando, por favor. Y irla desarrollando, por favor, a la actividad de Magin, a la actividad del organizador gráfico. ¿Saben cómo se hace organizadores gráficos, chicos, o no? Me abandonaron. No me gusta que me abandonen. Sí, ahí veamos todo claramente. Ustedes en su casita, en su cuadernito le pueden poner colores, le pueden decorar de alguna manera para que ustedes se vean súper lindo. Bueno, su cuaderno, su trabajo. Sí, recordemos que tienen que hacer la carátula. Este mapa de contenidos del segundo bloque va a continuación. Yo estoy adelantado un día. ¿Terminamos? ¿Ariana, ya terminó usted? Casi solo me falta poner las líneas para unir. Excelente. Todos terminamos de copiar lo que decía ahí, ¿o no? ¿No? ¿Lady? ¿Necesitas otro ratito el Word? No, ya copié ya. ¿Sí? ¿Todos copiamos? Ya. Pongámosle. No, 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 pero también fue tu propio. Eh, más despacio, Martín, que no te escucho. Que a mí me falta la última parte, pero yo tomé foto. ¿Quieres que te ponga el Word o no, Martín? Eh, no, profe, gracias. Tranquilo ya, muy bien. Tenemos nuestros minutos de decoración, jóvenes. ¿Saben para qué se les da el mapa de contenidos? Para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Y no nos quedemos en cero cuando nos preguntan. ¿Alguna cosa el profesor? Entonces, ustedes tienen su librito, pueden echarle una revisión brevemente. Y el día que tengamos clases vamos a afianzar esos conocimientos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien alguna duda por si acaso? ¿Alguien? ¿Qué pasa Lady? ¿Todo bien? Si es que nadie tiene alguna duda ponemos stop a la grabación ¡Gracias!